hola a todos yo soy marcos esto es knife spain bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de bench spain porque como estáis viendo hoy vengo a hablaros de otra pieza de una de mis marcas favoritas o la más favorita la marca de oregón la marca benchmade y os digo algo quedaros a ver el vídeo de verdad porque la pieza que yo os traigo es bastante diferente a lo que estáis acostumbrados a ver aquí en el canal de benchmade no porque ni tiene el mismo sistema de apertura ni tiene el mismo bloqueo y realmente es una pieza muy diferente a todo lo que lo que habéis visto aquí en el canal hoy vengo a hablaros del modelo proper pues posiblemente uno de los modelos más bolsilleros de la marca vamos seguro de los más más bolsilleros por tamaño y por y por bueno y por cositas que tiene así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita como siempre tenéis que esperaros a después de la intro bueno pues ya estamos de vuelta y deciros lo primero que como estáis viendo el modelo proper viene o pertenece mejor dicho a la serie blue class a la clase azul vale los modelos más digamos más bolsilleros y más típicos para para el día a día no de hecho ahí lo pone every day vale así que nada vamos a sacar la tapita vamos a quitarla y aquí la tenemos viene dentro de esta bolsita pequeña el tamaño es pequeño ya os he dicho antes que era una de las más bolsilleras de la marca la verdad es que yo no lo había visto nunca en la mano hasta que me llegó y me llegó gracias a un buen amigo que la ha comprado y me la ha cedido antes de que llegue a su casa el amigo césar desde aquí pues le mandó saludos y bueno ha llegado a mis manos y me ha enamorado la verdad es que me ha enamorado y seguro que os va a enamorar a vosotros porque repito es bastante diferente a lo que habíais visto de la marca benzinais hasta ahora aquí en el canal no bolsita pequeña vamos a sacarla y lo primero que me llama la atención o que me llamó os digo es que no lleva clip y al no llevar clip pues no viene con la pegatina del bloqueo axis pero es que además no tiene ya os adelanto que tampoco tiene el bloqueo axis por lo que bueno como antes os decía es muy 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 diferente a lo que habéis visto aquí en el canal fijaros el tamaño que tiene luego veremos las dimensiones entra prácticamente en un puño es un tamaño perfecto es un tamaño ideal para tener nuestra benchmage de edc se ve súper robusta por el material de sus cachas y por por todo no muy muy robusta pero a la vez es ligera esto es la primera impresión que podéis ver luego la veréis más de cerca vamos a comenzar como no con su sistema de apertura que no es de zoom studs todas las que habéis visto aquí era de perno no de zoom studs en este caso tenemos que utilizar las dos manos para poder abrirla es una apertura a dos manos no pues supongo que será también para comercializar en algunos países donde no está permitido que lleve apertura de una sola mano bueno mil historias que tampoco vamos a debatir aquí como os decía vamos a acercarla un poquito más para que la veáis apertura a dos manos con uñero de esta manera abriríamos esta bench made proper que os digo de verdad a simple vista es una pasada vosotros la veis en los catálogos o en la web de gómez y decís bueno sí pero una vez que la tenéis en la mano es que es una preciosidad para el día a día es que decís hostia vaya navaja para el día a día que me estoy perdiendo de verdad me ha llamado muchísimo la atención porque no es una navaja para nada agresiva es una navajita que la podemos sacar en cualquier momento en cualquier sitio y no va a llamar tanto la atención por por como pueden llamar otras no sobre todo qué hace que no llame tanto la atención o que no sea tan agresiva podríamos decir pues el tipo de hoja en este caso está proper se fabrica en dos tipos de hoja una sería de tipo shift foot que es esta que estáis viendo vale shift foot con esta forma que aquí acaba no tiene prácticamente punta bueno si la tiene aquí pero como veis muy redondeada la forma voy a acercar un poquito muy redondeada la forma no sé no parece nada agresiva y luego otra que merece muchísimo la pena que os estaré dejando por ahí una foto es de tipo clip point repito dos tipos o dos formas de hoja para esta proper shift foot que sería esto que estáis viendo o la clip point me decidí por esta entre otras cosas y supongo que césar se haya decidido también porque al final lo dicho no es agresiva es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y bueno un poquito también por cambiarlo hoja tipo shift foot plano vale y como estáis viendo con acabado satinado que le da un toque muy bueno quizás aquí en la cámara pues no consigáis a través del vídeo ver ese color satinado pero en persona sí sí que sí que le da ese toque no fijaros también es ese vaciado que lleva ahí esa forma de la hoja que lleva en la parte superior es súper súper bonita y súper usable y repito nada nada agresiva una navajita para para el día a día no vamos ahora a hablar como siempre de su acero lo tenemos por aquí marcado este acero bueno lo habéis visto decenas de veces aquí porque es uno de los aceros que más usa benchmark y que en los modelos que os acabo de sacar pues precisamente es eso el modelo que más utiliza os hablo del cpm s 30 v fabricado por cruz ibel ya sabéis cruz ibel industrias que es un acero estadounidense vale muchas veces este cpm s 30 v lo veréis también denominado simplemente como s 30 v y los puntos principales o lo mejor que tiene los factores principales y que tiene este acero son que tiene una excelente retención de filo y que resiste el óxido de manera muy buena no la verdad es que es un acero muy muy equilibrado es un acero premium y totalmente recomendable para todo el mundo en este caso a este estaría entre 58 y 60 hrc en la escala rockwell y seguro que muchos de vosotros estáis pensando oye marcos pero esa navaja lleva bloqueo no lleva bloqueo bueno pues sí el tipo de bloqueo es slip joint o el tipo de mecanismo que no deja de ser el mismo bloqueo por ejemplo que tienen las victorinox vale es exactamente el mismo prácticamente el mismo vale ahí bloquea es verdad que luego no tiene ningún tipo de seguro vale simplemente pues desbloquearíamos ese seguro ese bloqueo pues con la mano y si os fijáis abre y cierran dos pasos uno dos y para abrirlo sería exactamente igual uno y dos la verdad es que me gusta mucho este tipo de bloqueos lo mismo supongo que lo hayan hecho también porque en algunos países no son legales y digo legales entre comillas pues pues otro tipo de bloqueos y vamos ahora con su mango con sus cachas fabricadas en mi carta marrón oscuro yo no sé qué pasa con la mi carta me gustaría que me lo dejase así en los comentarios porque en este caso esta no la veo tan marrón parece más verde y es verdad que tengo por ejemplo un cuchillo que dice que es de mi carta verde y es marrón o yo lo veo como marrón no sé qué pasa con la mi carta la verdad es que es un material muy bueno al principio a mí no me gustaba mucho posiblemente porque quizás pues las piezas mis primeras piezas en mi carta que tuve en la mano pues quizás eran piezas más económicas de 50 60 euros y la mi carta pues no era del todo buena obviamente porque hay varias calidades de mi carta pero en este caso esta mi carta es realmente espectacular deciros que esta proper la hay en mi carta marrón oscuro y también en mi carta roja o granate pero sobre todo la pieza que más nos llama la atención de esta proper son o los modelos que más nos llaman la atención son los que están fabricados en fibra de carbono ya que esta proper repito también tiene cachas en fibra de carbono que eso ya es un espectáculo porque es verdad que el precio sube muchísimo pero muchísimo pero yo creo que merece la pena si al final bueno queréis tener una navaja de bolsillo para tener siempre porque no gastaros dinero en ella no si es pues la navaja de vuestros sueños la navaja que siempre quisisteis tener o la navaja que siempre vais a usar bueno si la vais a usar todos los días porque no intentar juntar dinero porque no intentar dejar piezas quizás aparte y gastarlo todo en una pieza a mí me parece muy lícito el tacto de la mi carta me gusta bastante sobre todo repito el de esta que la verdad es que tiene un buen grip un buen agarre y como vais a poder ver ahora en sí las cachas o el mango mejor dicho tiene una forma espectacular para que podamos coger nuestra navaja fijaros ahí qué bien me queda qué bien me entra la mano no me queda nada nada pequeña no sé a mí me gusta muchísimo la forma de esta proper bueno por eso está aquí como siempre os digo no me gusta bastante de edc diario poco agresiva muy buen agarre muy buen tacto a mí me enamorado y si nos fijamos en esta parte de aquí por la parte de arriba también merece muchísimo ver la pena los acabados esos liners que lleva ese espaciador que lleva completamente en acero inoxidable es realmente espectacular los pasadores también a mí me parece brutal esta navaja que también os digo que yo no da un duro por ella en el sentido de que bueno sí pues no sé cómo será pero una vez que la he tenido en la mano me ha parecido espectacular como último detalle a mencionar como no es el agujero para el cordón fijador que tenemos ahí en la parte de atrás para que llevemos nuestra proper de manera más segura o la queramos colgar o lo que sea no pasamos ahora como siempre a ver sus especificaciones técnicas antes os decía es una navaja pequeña es una navaja súper bolsillera eso sí es una navaja robusta pero eso no hace que tenga un peso alto un peso exagerado ya que todo lo contrario solamente pesa 66 gramos su longitud total es de 169 milímetros con una longitud de hoja de 72 su longitud cerrada es de 97 milímetros con un grosor de hoja de 2,3 y sí que muchos de vosotros cuando os enseño este tipo de navajas estas tan bolsilleras queréis que las compare con otros modelos conocidos bueno pues ahí va la comparativa en este caso aquí tendríamos una de las más conocidas y más típicas bolsilleras de los últimos dos años y sería la bench made book out os hablo de la book out no de la mini book out de la book out del modelo base por así decirlo como veis es un poco más pequeña un cacho más pequeña diría yo de hecho vamos a ponerla por aquí así en el medio más o menos y aquí voy a sacaros pues otro de los modelos más típicos que sería la 940 osborn que lo he hecho bastante mal pero vamos a ponerlo así más o menos ya os digo os acabo de dar las medidas tiene unas medidas muy comedidas daos cuenta que cerrada mide 97 milímetros que sería poco más chicos que una navaja suiza que una navaja victorinos de las comunes pues nada más chicos ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta bench made proper que repito me ha sorprendido bastante porque me ha llamado muchísimo la atención el hecho de tenerla en la mano súper súper bolsillera con un tamaño muy comedido con un peso muy 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 pequeño es una navaja muy ligera y sobre todo un poquito lo que hablábamos mi amigo nando y yo hace hace unas semanas que este tipo de navajas ya sabéis que en españa por desgracia pues pues queda un poco a lo que diga un guardia civil si te para hago un policía aquí en españa queda un poco a criterio de ellos el hecho de que puedas portar este tipo de navajas o no aunque repito no son ilegales pero es verdad que si te paran y te ven que no tiene un bloqueo un backlog o un liner lock o que no tiene apertura dos manos pues quizás pase un poquito desapercibida esta navaja si te la pillan no debería de ser así por desgracia es así aquí en españa por lo menos no hay una ley que especifique exactamente si puedes portarla o no a determinadas horas pero bueno ante eso no podemos hacer nada y repito creo que esta navajita pasaría un poquito más desapercibida y antes de irme como siempre recordaros que si queréis hacerlos con esta bench made proper o con cualquier otra navaja o cuchillo podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal cuchillería gome de pamplona que ya sabéis estoy cansado de decir lo que hacen envíos a cualquier parte del mundo y también recordaros a vosotros que si valoráis este tipo de vídeos por favor no olvidéis dejarme un like suscribiros si no lo estáis y si lo estáis activar la campanita nada más chicos ahora sí mil gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en knife spain chao